La Revancha, aquí seguimos Yo no estoy pa' complacer, como ustedes pueden ver Yo fui el gran Pancho Chimal, fui gente de los Guzmán Y aquí venimos con la Revancha, mi compadre Una plaza me encargaron, tu oportunidad tan grande al cien patrón Trae una super comando, no lo agarran mal parado Se dicen estar contigo el fiel, y te dan la vuelta y te quieren comer Mi compadre Archibaldo en el volante, yo era su copiloto Y vamos se reventó, que quisieran agarrarme Pues quieren tenerme preso Él será la almohada, quien toque tu piel Son las dones por las cuales tú me encantas La Revancha Aquí seguimos